Auspicia en este programa. ¿Querés editar tu libro y necesitas asesoramiento? Realizamos la impresión de libros, ofreciendo toda la gama de servicios editoriales. Cada proyecto es único, por eso vivimos cada trabajo con la misma pasión y la misma convicción. Esa es nuestra forma de trabajar. Más información en www.semillacreativa.com.ar De nosotros, con la conducción de Angie García. Un espacio bien nuestro, donde podemos encontrarnos y soñar juntos un mundo mejor. Actualidad, cultura, espiritualidad y la mejor semilla para crecer. Por Radio Conexión Abierta. Buenas tardes acá amigos, ¿cómo están? Bueno, un descansito largo este fin de semana. Buenas tardes Gabriel. Bueno, espero que hayan descansado. Yo sí, yo descansé, estuve de viaje por Rosario, visitando amigos. Sí, 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 la pasé bárbaro. También haciendo alguna terapia allí con Natalia Olea, que ya les voy a contar. Estuve visitando a mi amiga, familia querida, Araceli, con los chicos. Y bueno, la verdad, dos, tres días lindísimos. No pude llegar a San Nicolás, que me quedo ahí ya para el próximo mes de visitar a otros amigos de San Nicolás. Así que, bueno, descansados, así la semana va a ser más cortita. Y el fin de semana, bueno, estamos fin de año ya con todas las reuniones, medallas para los chicos, mi nieta ahora el viernes. Y todos los chicos que van terminando la primaria, el secundario, ya queda nada, nada. Una semanita y un poquito para algunos. Algunos dos semanitas porque están dando algunos exámenes y quedaron ahí pendientes. Pero bueno, así ya el año casi se va terminando. Y bueno, la ansiedad también, un poquito lo que sucede para estos tiempos, que queremos hacer todo lo que no pudimos durante el año, hacer así, ahora, en este mes, antes de llegar a diciembre. Así que te digo, subí a la página de Voz de Mí y de Nosotros, que vas a encontrar muchos temas muy interesantes. Y también te propongo, ¿por qué no?, dejar tus mensajecitos, tus deseos. Y seguramente ahí vamos a hacer algún trabajito como para que, bueno, juntos podamos tener alguna motivación en común. Y también, ¿por qué no?, una alegría para todos. No quiero dejar de mencionar al submarino San Juan, que, bueno, estamos todos esperando alguna noticia. Y espero de todo corazón que sean de las mejores. También no quiero dejar de enviarles mis condolencias a los papás de Justina, la nena que estaba esperando también su trasplante. Y esto, calculo que tiene que llegar más rápido. Y algo tiene que pasar, algo tiene que cambiar, algo hay que resolver para que esto no vuelva a pasar con ningún otro niño. Sobre todo ellos. Y, bueno, volviendo un poquito a la temática de hoy, tenemos visitas. Sí, una visita de un ser entrañable artista, cantante, narradora, bueno, escritora, por supuesto. Y premiada, pero premiada muchísimas veces. Alba Oliva, y de verdad, en un ratito ya va a estar con nosotros contándonos todo donde va, porque canta, estuvo en SADE también, está recibiendo sus premios. Bueno, ya nos va a contar. Y por otro lado, ya le doy la bienvenida a todos, todos los amigos. Y vamos con la columna de Nahuel González de todas las semanas y esos pequeños tips que nos conectan con innovar para incluir. Enseguida estoy con ustedes. Vamos acá a jugar, es algo serio, con Nahuel González y todo, un montón de gente. Sí, exacto. Buenos días, Nahuel. ¿Qué tal, cómo estás? Bueno, están trabajando con todos. Qué bueno, qué convocatoria que tuviste. Así que, bueno, contanos un poquito, porque está publicando bastante, la gente lee, pero a veces queda así como muchas dudas. Contanos un poquito cómo es, qué estás haciendo y cómo. Dale, les cuento, mirá, lo que te presento es jugar es algo en serio, es una actividad que consiste en adaptar mouse y juguetes para que todos los chicos puedan jugar, crear, experimentar, comunicarse a través de diferentes tipos de pulsadores adaptados. Uno de ellos es este tipo de pulsador, es un pulsador de mano o de puño que cuando la mano se cierra, se cierra el contacto. Entonces uno puede hacer clic en la computadora o puede activar un auto o puede activar un oso o una jirafa para que por ejemplo camine o tenga luces o tenga luz unida. Entonces lo que se trata es de adaptar distintos tipos de pulsadores en función de las funciones de cada chico y de cada chica. Claro, porque estamos hablando también de tener estas herramientas para personas o chicos, en realidad, que tengan capacidades limitadas, ¿no es así? Exactamente, vinculados a su multiplicidad, por ejemplo, en este caso sí, puede ser que se activen con la mano, otros pueden ser de una mayor superficie para que se puedan activar con la mano, con el dedo, con el pie. Ante función de las acciones voluntarias y repetitivas que cada uno pueda realizar. Claro, depende el caso y las necesidades. Exactamente. ¿Y qué otras? Porque me estabas mostrando juguetes recién, un perrito, un peluche. Sí, el perrito que tenemos por acá, este es un peluche que tiene sonido, que se le hace una adaptación con una ficha del destino, que es una ficha como de audio, EMA, que se le pueden conectar distintos tipos de pulsadores. Cuando conectan el pulsador, el juguete se activa, entonces en este caso emite un sonido que es que el perro la da. Ah, mira, qué lindo. Bueno, una experiencia es también el hecho de volverlo a crear de alguna manera, o a ponerle, digamos, capacidades al juguete diferentes. Tal cual, una de las ideas es que el juguete tiene que seguir siendo interesante a una adaptación que se le realice, entonces se busca justamente que sea juguete simple, que se pueda adaptar, y que justamente, por el modo de la adaptación, no sea un pulpo o un montón de cables, sino que justamente tenga algo que se le dé desigual. O quede descartable, porque muchas veces los chicos lo descartan porque ya no tiene ninguna otra función o les pasó el gusto. Exactamente. ¿Y estos talleres son para chicos también? Sí, en este caso es un taller que estamos realizando desde la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional de Buenos Aires, que está bien, o sea, hay voluntarios que son docentes y estudiantes de la carrera, de electrónica, de sistemas, y en particular está abierto la comunidad, o sea, que en realidad la gran mayoría de los que están y están viendo hoy acá, son personas que no tienen ningún conocimiento técnico, que aprendieron a sacar con una pistola de plástico, a soldar, a buscariar, y eso se trata un poco de poder compartir el conocimiento y llegar a la mayor cantidad de posibilidades. ¿Y estos talleres o estos encuentros, cada tanto se hacen, cada cuánto? Este es el tercer encuentro que estamos haciendo durante este año, y la idea es poder repetirlo en la Universidad Nacional de San Martín, y también en la Universidad de Buenos Aires, particularmente en la carrera de terapia ocupacional, en los meses de noviembre, diciembre, así que bueno, primero estamos haciendo una experiencia que destaca... Para la experiencia, claro. Bueno, yo, digo, soy de San Martín, estoy de voz de mí de nosotros, angiografía es mi nombre, ya estuvimos contactados hace tiempo, te sigo muy de cerca porque me parece realmente una experiencia fundamental, ¿no es cierto?, para esta nueva etapa que tienen los chicos y los grandes, que es la tecnología, un cambio trascendental en todo lo que tiene que ver con la tecnología, así que me imagino que hay mucha expectativa y en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Sí, sobre todo con la posibilidad de poder expandir y repetir estas instancias sin necesidad de que haya un conocimiento concentrado, para que justamente todos puedan aprender y puedan replicar estas prácticas. Perfecto. Y contame, ¿qué expectativas tenés al alcance de todo esto? Porque bueno, creo yo que debe haber nacido como una idea integradora y luego, como todos los proyectos, que se van como de alguna manera en el camino, como que se van nutriendo. Exactamente. Empezamos primero con un proyecto virtual que es de formación de tutores, que son referentes comunitarios, en los cuales desde noviembre del año pasado, ya se formaron 900 personas en forma gratuita y seguimos con estas instancias presenciales porque entendemos que lo presencial también tiene un componente muy fuerte. Estimula. Estimula, la gente se conoce, se presenta, se conectan y se generan vínculos de diferentes ámbitos y sobre todo se comparte un momento para poder colaborar con la vida de los demás. Eso es fundamental también para crear también en los chicos esta conciencia del otro, ¿no es cierto? De las necesidades también y urgencias. Tal cual, de hecho en el encuentro de este hay chicos de 8, 10, 12 años, 14 años, de primaria y de secundaria que se han sumado junto a su familia para venir acá a colaborar. Y digamos, para las personas que quieran colaborar, porque sé que recaudan materiales, mouse viejos, ¿qué tipo de elementos pueden donar para estas actividades? Se pueden donar mouse con ficha PS2 o mouse más moderno con ficha USB, también pueden ser juguetes a pila o batería, que va a ser en el caso de este perro, que va a tener pila, movimientos, baterías, movimientos sonidos, luces, y sobre eso justamente después también el dinero que tenemos en cuenta para poder juntar y reunir materiales, dinero para la compra de los materiales. Por supuesto. ¿En qué, digamos, mail se puede comunicar la gente como para contactarse contigo? Pueden hacerlo a innovarpareincluir.com o en www.innovarpareincluir.com o encontrarlo también en Facebook como Innovar para Incluir. Perfecto. Nahuel González también te pueden encontrar en el Facebook. Exactamente. Para cualquier, digamos, duda o, digamos que... Cualquier consulta, iniciativa, sugerencia. Sí, exactamente. ¿Qué les dirías a los chicos y a los grandes también que te están escuchando como para, digamos, que se inicien por lo menos con la curiosidad primera? Primero que la inclusión no es una actividad de un solo día, sino que se genera todos los días y justamente los invitamos a perderle el miedo a la tecnología, a pensar cómo podemos desde el lugar que cada uno tiene, a ayudar a los demás, a que realmente sea una sociedad inclusiva, es la responsabilidad de todos. Bueno, Nahuel, yo te deseo lo mejor en esta iniciativa, agradecida por recibirme y, bueno, lo mejor para esta jornada y para las que vienen. Muchas gracias. Vamos acá a jugar, es algo serio, con Nahuel González y todo, un montón de gente. Buenos días, Nahuel. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, acá estamos, llegó amiga linda. Alba, qué lindo que estés aquí. Gracias, más lindo es que me hayas invitado, estoy muy feliz. Ay, yo te agradezco tanto porque, bueno, nosotros siempre nos vamos siguiendo, nos vamos encontrando en algún punto, ¿no es así? Pero, bueno, yo realmente la admiro, te digo sinceramente, una mujer que canta, que es histriónica, escribe, pero, bueno, tiene libros ya publicados, obras de teatro, obras de teatro, una premiada o dos premiadas, porque ahora, este, amores, ¿cómo se llama? Mutaciones de un amor. Mutaciones de un amor, que ya ahora nos va a contar. Este, así que, bueno, Alba, sos una gran trabajadora de la cultura, del arte. Te agradezco, sí, sí, soy una hormiga, siempre trabajando por el lado, viste, así del under, pero trabajando. Bueno, pero pienso que, un poquito lo hablamos recién en el corte, el hecho de que uno le pone todo la pasión, ¿no es cierto? Y además porque pienso que cuando comenzás a sumergirte en las letras, en el arte, ya sea la pintura, la escritura, es un, como que el cuerpo, la mente, el espíritu pide más, ¿no es cierto? Cada vez la creatividad se va ampliando, se va fortaleciendo también el espíritu, ¿no? De ver que pasito a pasito uno va logrando cosas también, ¿no es cierto? Claro, y curiosamente lo primero que yo estrené y que me dio el punto de arranque para publicar todo lo que tenía fue teatro. Mi primer obra fue esta, Rapsodia Cartón Pintado, que la estrené en El Bagua en el año 2005. Y me fue bastante bien, era una historia que me conmovía mucho, siempre lo mío es por el lado social, era una historia de cartoneros, con un elenco muy importante porque trabajé con Daniel Durán, que es un hombre de teatro que ahora es, también quiere volver a trabajar a pesar de tener 80 años, va a volver a trabajar conmigo. Le estoy escribiendo obras así cortas y que está un poquitito enfermo, pero la pasión por el teatro a él lo inunda como me inunda a mí. Claro, es una energía que a uno le suma, ¿no es cierto? Porque, bueno, yo les voy a contar un poquito, les voy a leer algo de Alba, ¿no? Nace en Buenos Aires, en el barrio de Matadero, es poeta, recibió premios y menciones, el Quimera, el premio Quimera, bueno, así que les voy así por octagonista, bueno, Rapsodia en Cartón Pintado, Comedia de Teatro, bueno, en el Bauen, autora de Mutaciones de un amor, perteneciente al colectivo teatral Escrito sobre el Muro, con dirección artística de Julio Bacaro, El Croto y la Dama, obra breve, género absurdo, representada en el ciclo de la cocina de los dramaturgos de Argentores, por Connie Vera y Aldo Pastor, publicada en el libro Cocina de Dramaturgos 4 de Argentores, publicó los libros Almario, de Poesía, Declaro el Amor, también Poesía, Ficciones Teatrales Efímeras, de Teatro, La Brizna de mi Alma, Poesía y Cuento, Rapsodia en Cantón Pintado e Intermeso, Escala de Amor, Comedias Seleccionadas y publicadas en Tecnópolis en el año 2014 y participó en varias antologías y es publicada en revistas y diarios y en foros internacionales, ahora vamos a contar en eso, en el año 2009 viaja a México invitada por Azolapo llevando a su poesía, América es Mujer, en el año 2010 crea junto a Ernesto Goldar, Suelta de Palomas, una muestra de poesía ilustrada y en el año 2012, Fusión Sinfonía, Tripartita, Enlace entre Músicos, Artistas, Plásticos y Poetas, seleccionada por Duncan para sus antologías de autores escogidos, Selección de las Provincias, Polifonía, Audaz y Marecia, ¿Marecia se dice así? Sí. Uno de sus poemas fue seleccionado por el Centro Poético de Madrid para su antología Viviendo entre Metáforas y en el año 2013 fue invitada al noveno festival de poesía y relatos para escritores y artistas, Palabras en el Mundo, en la ciudad de Valladid, de Valladavid, Quebec, Canadá. Es socia de Argentores, Asociación Argentina de Actores y SADE y fue nombrada por la Sociedad Argentina de Escritores Jurado de la Faja de Honor del año 2015 en el Jero Cuento. Bueno, nada más ni nada menos. Sí. Bueno, contame, ¿cómo llegás, digamos, porque bueno, viendo todo tu trabajo, también el hecho de la música que también te lleva un tiempo y un trabajo también de exposición, ¿no es cierto? Porque bueno, esto, la literatura y la música, ¿cómo ensambla eso? Mira, todo empezó con las obras de teatro, ya te digo, porque yo le ponía, por ejemplo, Rapsodia tiene varios tangos más breves, Bravo de Maradona, Puñal de Fuego, todos tanguitos que yo le ponía a mis obras. Y yo, más o menos, que no estaban bien porque los acentos internos de las poesías para cantar son muy importantes, por eso yo ahora estoy en la Academia Nacional del Tango, estoy haciendo un seminario de letristas para que mis canciones tengan la excelencia y mis tangos ahora han mejorado mucho. Tengo varios tangos ya registrados en SADE. No es lo mismo escribirlos que cantarlos. Claro, la acentuación interna tiene mucha importancia porque al cantarlos, el cantante, cuando los acentos no están bien colocados, tiene que manejar la acentuación y cambiar la musicalidad de los temas. Entonces, para que ensamble música con la letra es importante que todo esto esté bien definido. Yo sabía eso, pero uno aprende todos los días algo nuevo. Y, digamos, ¿cuál fue, digamos, dentro de las obras que son varias, la que, digamos, la primera, bueno, me imagino que siempre el primer libro es como, no sé, el sueño hecho realidad. ¿Qué sentiste así? Porque después, bueno, vinieron varios, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál rescatás así que el que te identifica? O sea, digamos, que este marcó un antes y un después, transformé mi, digamos, mi estilo o no. Mira, ahora estoy contenta con la novela. La novela me dio muchas satisfacciones, catacumbas, la lee mucha gente joven, le resulta interesante. Y, bueno, yo pienso que la novela tiene algo de lo que es teatral también, ¿no es cierto? Es la historia de una persona que, digamos, desaparecida, para hablar así. Es una mujer que encuentra a su hermana que había muerto, la encuentra. ¿Y qué es lo que pasó con esa mujer? Bueno, es un misterio que se tiene que develar cuando la persona lee la novela, ¿no? Ah, mira, mira. Y, digamos, la obra de teatro que ahora ha sido premiada en esta época, ¿fue ahora? Mira, yo la obra de teatro la escribí ya hace unos años, pero se torna actual porque habla de un muro y de la división de dos clases sociales muy definidas, una clase uno y una clase dos. Y una pareja que queda dividida por ese muro y todo lo que acontece. Bueno, bien actual, ¿no es cierto? Porque, bueno, es lo que estamos viviendo hace, bueno, nosotros organizamos el mundo y nosotros también, porque estamos dentro de ese mundo. Claro, el muro y podría hacerse también un parangón con lo que es, o una, no sé, una metáfora de lo que es la grieta también. Por eso digo. El muro es un muro real y físico, el que narra mutaciones de un amor. Pero también existen los altos muros que no son reales y que son más terribles que los muros físicos, ¿no es cierto? Sí, totalmente, totalmente. Y sobre todo, bueno, nosotros lo hemos vivido, creo que más profundamente. No sé si ahora, si bien no deja de estar esta grieta, digamos, o por lo menos esta, no sé, esta fricción, digamos, porque yo espero que pronto, si bien cada uno pueda tener su ideología, pero poder, digamos, vivir en comunión, ¿no? O por lo menos ser caminantes de un camino sin tener que estar enfrentados. Enfrentados, claro, pero respetar los derechos. Respetar los derechos, exactamente. Que no avasallen los derechos de los trabajadores, que no avasallen los derechos de los pasivos, de los jubilados, que no se avasallen los derechos, tampoco podemos permitir eso. No, seguro, seguro. Y es entrar ya, como si entramos, vamos a hacer un programa bastante... Porque es verdad, no, 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 no lo digo al contrario, lo digo porque, bueno, pienso que sí, uno piensa en los más débiles, que son los abuelos, los niños, ¿no es cierto? Yo en algún momento hablé sobre la educación también, entonces pienso que, bueno, que son valores que son innegables y que también son, digamos, inamovibles, ¿no es cierto? Hay cosas que deben ser de una manera y no pueden ser de dos o tres formas, ¿por qué no? Por supuesto. Yo digo, con la cultura se come, se vive, se todo. Porque una persona que aprende, aprende a vivir también. Aprende a vivir, exactamente. Es lo importante. Y yo, como hoy es el Día de la Música y venía a Alba, ¿qué puse? A ver, ¿qué puse? Puse dos temas de Piazzolla, ¿no es cierto? Así que vamos con un Piazzolla, maestri. Así que vamos con un Piazzolla, ¿no es cierto? Así que vamos con un Piazzolla, ¿no es cierto? 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 Bueno, y aquí volvemos en el cortecito, así chasas charlita. Y, Alba, estás, este domingo, porque también esto de la obra de teatro premiada, la estás presentando. Contanos Mira, la asociación 12 de marzo Hizo este concurso Y para obras de medio tiempo O sea que ensamblan Obras cortas Esta obra durará 40 minutos Y la ensamblan con otra obra Y somos 6 autores Que vamos diferentes días Yo voy el domingo 26 de noviembre A las 19 horas Ah, lindo horario Así que espero que puedan venir El teatro es Fraimocho Es Presidente Perón 3644 Acá viene el centro, Almagro sería, ¿no? Sí, Almagro, cerquita de acá Ah, bien, bien Viste que hay varias actividades Y cuándo vas a estar cantando Porque bueno, yo la quiero escuchar He visto algunos videos Pero bueno, esta vez te voy a ir a visitar Contame un poquito Mira, el 15 de diciembre voy a hacer un show En el Tortoni En la sala Alfonsina Storni Con varios músicos Voy a tratar de nombrar a todos Susana Ribot Que salió finalista en los Precos King Es una cantante Y que asiste conmigo a la Academia Nacional También escribe Luego va a estar Paco Rizo Va a estar los bailarines María Alejandra Riva Y Koshi Iray Son muy buenos Meme Torres con Carlos Mayoral También bailarines Los músicos de Susana Ribot Que en este momento no recuerdo los nombres Pero músicos muy importantes Y bueno, estamos armando todo Tengo la fecha a confirmar Porque primero tenía el 14 Pero el 14 se va a hacer la Faja de Honor en la Sade Así que ahora la cambio por el 15 Está bien, está bien Lo importante es hacer Hacer, hacer, hacer Y así como para ir despidiéndonos ¿Te gustaría hacer algún recitado o leer algún poema? ¿Qué quisieras? Bueno, recito un poema si querés Dale, dale, dale Un poema dedicado al arte que se llama Contemplar la Rosa Trémula de Rocío está la Rosa Descascara sus pétalos al frío Su color enrojece con la tarde Y es canción de caricias matinales A sentir su perfume me ha acercado Y mi alma enmudeció de inmediato Cual fragancia deliciosa me embriagó Y una lágrima en mis manos derramó Si preguntan la razón de la belleza La conozco A mi paso se ha mostrado Su frescura, su candor Y ese tallo largo y delicado Que destaca la esbeltez de una princesa Es la Rosa, reina del jardín Al que acuden los enamorados A cortarla en ofrenda de su amor Mas en cambio yo la miro con deleite Y es para mí la dicha plena Contemplarla sola en mi jardín Plácidamente Ay, bravo Qué lindo Y qué planes tenés así Porque me imagino que ya terminando el año Quedaron algunos temas pendientes O sentís que este año fue un año Donde cumpliste con algunas Lo soñado o lo proyectado Ay, tengo muchos sueños Yo soy una soñadora constante Tengo otra obra de teatro Que en realidad es una película Que quiero hacer Que le di el libro a Pepe Soriano Se llama Si te vi no me acuerdo Qué buen nombre Sí, estoy buscando el productor Que ponga, viste, lo que es necesario En este momento Que no hay No hay mecenazgo No hay nada Bueno, y Pepe Soriano Un día me dice Bueno, yo lo voy a leer este libro Con Veronesse Yo dije, ah, lo lee con Veronesse Después nunca más Sí, me dice Yo lo hago, me gusta Ah, mirá Bueno, entonces Tengo lo mejor Que te lo diga Soriano Escuchame Para ese papel Porque yo pensé en él Porque es un papel soñado para él Porque es una obra que Habla, ya te digo Sobre la discriminación que hay Contra lo que es la vejez Y es muy importante Porque todos vamos a llegar a viejos Si no, no morimos Todos Todos, todos, todos Y para el año O sea, esto sería como para el año próximo Así como ese empujoncito Que necesitamos productor Sí, un producto Necesitamos productor Bueno ¿Querías contar algo más? Albita No, solamente desearle a toda la gente Que sea muy feliz Porque se aproximan fiestas Donde nos encontramos con lo mejor Que son nuestros familiares Nuestros amigos Que las personas que están pasando por un mal momento Que tengan fe en Dios Que tengan fe en Dios Y eso es un reflejo ¿No es cierto? De cómo también a veces esas complicaciones Esas situaciones familiares También uno Las lleva y las trae ¿No es cierto? Entonces bueno Quizás reflexionando un poco más Sobre cada uno ¿No? A ver qué parte de uno También tiene que llevar A la humildad A la mano abierta Al corazón también Un poquito para afuera ¿No es cierto? Porque bueno En definitiva Es lo que siempre nos va a acompañar Así que bueno Te agradezco enormemente Que hayas venido No te vayas Porque en un ratito Ya estamos con María Cora Nuestra astróloga Que nos va a hablar Bueno Este fin de semana Hubo ahí un movimiento Con la luna nueva Y no sé Ahora le vamos a ir preguntando Cómo están los signos La semana pasada Estuvo signo por signo No sé cómo está ahora La bola de cristal Los astros La luna Las estrellas En un ratito Enseguida Estamos con vos Adiós 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 Astrología A través de los astros Con María Cora Negroni Bueno, acá estamos Buenas tardes Cora Hola, hola ¿Te escuchas bien? ¿Cómo estás? Muy bien Te escucho bárbaro ¿Te escuchas bien? ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Perfecto Yo acá perfecto Ah, bueno ¿Cómo estás, Corita? Bien Bien Tengo lindas A ver Hay cambios De astros Hay cambios De astros Hay novedades ¡Apa! Viene con todo El fin de semana largo Así, sí Porque Vicky va a ser Uno de los que va a sentir Todo este movimiento Nuevo Astrológico Ah, bueno ¿Qué pasa? Aquí el sol Entró en Sagitario Cuando el sol Que es el astro rey Entra en un signo La energía Que todos sentimos También Nos moviliza Porque el sol Pone luz Y la luz Que pone Tiene que ver Con la energía Del signo Por el cual Está transitando Sagitario es el último Signo de fuego Los signos de fuego Son emprendimientos Son inicios Son alegría Expansión Crecimiento Es conectarse Con los milagros Con la prosperidad La abundancia Pero quiero decir algo Porque Yo sé que tengo Pocos minutos Pero voy a tratar No, tenés Tranquila Tranquila Es difícil Con Sagitario Porque el Sagitario Abre Bien Tenés tranquila Tranquila Tenés tiempo Bien Resulta que el sol Entra Y hagan de cuenta Como que el sol Entra Como el centauro Sagitario es el centauro El sol Entra y dice Bueno Ahora voy a hacer Lo que quiero Voy a abrir Quiero viajar Quiero abrir Hacer lanzamientos Quiero estudiar esto Es como que Todos los signos Tienen una polaridad Alta Y una polaridad Baja Y vamos a ver En cuál estamos Vibrando La energía Esta es Sagitario Es esta expansión Este Poder despertar De conciencia Poder alumbrar Poder guiar Poder acompañar Tiene que ver Mucho con lo espiritual Porque también Neptuno Mañana Tu regente Piscis Despierta Bien A ver Vamos a conectarnos Con la parte Más sensible Nuestra Y el sol Va a tener que Trabajar Y va a decir Bueno Ahora entramos En la parte negativa Que puede estar pasando También Creer que me la sé Toda Y Entra en el juicio Y vos tenés que Hacer tal cosa Y vos tenés que Porque el Sagitario Tiene esto El maestro Ciruela Y el director De la escuela De que todos Me lo sé Y Entonces Neptuno Es como Hay que empezar A integrar A ese Neptuno Que le va a decir Al Sagitario Para un poquito Cada uno Está en un Distinto nivel Tiene una mirada Diferente de las cosas Salí de este juez De la verdad Ponete en el lugar De otro Salí de tu propio Juicio Porque quien Porque quien apunta Al otro En el juicio En el discamen Es porque tiene Un juez interno Muy severo Entonces Es como Todos tenemos Que empezar A ver A tener una mirada De que las cosas Nadie Fíjense De diciembre Presenta un libro Bueno Porque acá Tenemos una Sagitariana Sagitariana Y que el 4 De diciembre Presenta un libro Entonces dice Ay, qué suerte Ay, qué suerte Ay, qué suerte No pasa que la mirada De igual Está aquí De ser Escuchá Mirá Escuchá Alba Mientras tanto Mientras este sol salió Y quiere emprender Todo a lo grande Adelante Están Mercurio Y Saturno Que estuvo Tres años En Sagitario Ay, sí Por favor A comprometerte Con algo En grande Qué lucha Resulta ser Que este Mercurio Va a tener Es como que Todos estamos Tratando de Lanzamientos Temas legales Temas de residencia Promocionar Pero va a haber Segundas vueltas Es como que Yo quiero empezar algo Pero vamos a tener Que revisar Rediseñar Revaluar Ver cómo lo Lanzo Entonces No nos apresuremos Porque diciembre Mercurio Mercurio va a retrogradar Y vamos a tener Muchas segundas Y terceras Vuelta No nos apresuremos Bajemos esto Me la sé toda De Sagitario Que yo lo voy a hacer Así A mí No me importa Porque no vamos a poder Hacer todo Como queremos Entonces Aprendamos a tirar Si yo tengo Este proyecto De lanzamiento Pero puede ser Que Haya que revisar Alguna acción Porque justo Retrogradar Ahí cuando Estás por lanzar Ojo Ese ojo Alguna demora Alguna tardanza Que no llega Que no abre Entonces Tratemos De bajar Y decir Bueno O bien Me sirve Estás demora Para revisar Algunos asuntos Que están Que necesitan Ese ajuste Porque todo Lo que Se esté iniciando Ahora Resolviendo Ahora Tiene mucho que ver Con lo legal Con los viajes Con los tratados En el extranjero Recién En enero Van a tener La definición Ay bueno Porque en marzo Estoy invitada Al encuentro De Chile Donde ya me nombraron Embajadora Cultural En Chile Así que espero Que en marzo Tenga la Tenga la fuerza Y Por realidad No quiere decir Todo esto Que está adelante Por eso Hice hincapié El sol sale Quiere empezar A lo grande Pero resulta Que adelante Que está Mercurio Adelante del sol Está Mercurio Y Saturno Resolviendo Algunos temitas Que van a tener Algunas Iras y vueltas Y digo especialmente El 24 de noviembre O sea Pasado Mercurio Hace una cuadra Azul Un aspecto Una cuadra azul Para los que no saben Es un aspecto De tensión Una situación De mucha tensión Interna Que necesita Una acción Con Quirón Que es el terapeuta Puede ser Que me sienta Frustrada Por algo Que me digan Algo Que me ofende Me dañe Pesimismo La melancolía Porque Es muy bueno Para empezar A ver Si aquello Que me duele Por qué me duele Si no está abriendo Una herida mía Anterior O quedarme O quedarme En ese papel De víctima En ese Porque a mí No me sale Porque yo No tengo Suerte Porque todo Me pasa A mí Ojo Porque Estas Estas situaciones Pueden darse El 24 de noviembre El 10 de diciembre Y el 6 de enero Ideal para Proceso Espera Si están Por querer Empezar Una terapia Son Fechas Ideales Porque se van A conectar Con temas Todos Nuestras acciones Estas pensamientos Están En realidad Basados En creencias En creencias De lo que soy Y de lo que me dijeron Y de cómo es el mundo Cuando yo puedo mover Esas creencias Ahí cambio la perspectiva Y cambio el enfoque Y puedo entender Que no soy el centro Del mundo Y que Aquello que me duele Tiene que ver Con una herida interna Mía De una creencia ¿Se entiende? Si Si Totalmente Bueno Es un proceso De transformación Justamente Un poco Lo que hablamos Con Alba Hace un ratito Porque O sea La humanidad Está en estas circunstancias Si bien Esto es mucho más Digamos Concreto ¿No es cierto? Pero son momentos Como para reflexionar Ponerse de frente A un espejo Mirarse bien Para adentro ¿No es cierto Cora? Sí En realidad Fíjense Que Todo esto Que yo estoy contando Así como un cuentito En realidad Esto viene Del 2011 Y está finalizando Porque a partir del 2011 Si bien muchos Estábamos entrando En un camino De espiritualidad Que tiene que ver Con esto De los procesos internos A partir del 2011 Fue como un Boom Un golpe Que te llevaba A tenerte Cuestionarte Eh Tus procesos ¿Se entiende? Sí ¿Se escucha? Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿Se escucha? Sí, sí, sí Bien Entonces Esto está terminando Y fue como un gran despertar De conciencia Y el despertar de conciencia No tiene que ver Porque me vuelvo espiritual Porque digo 500 mantras Y hago yoga Y me grito No Tiene que ver Con entender mi proceso Y entender los procesos De los demás Tiene que salir Del juicio interno Porque Eso tiene que ver Con lo espiritual Estar más conectado Con mi proceso Y por eso puedo Ayudar a los Puedo guiar Y esto es facilitario Guiar, ayudar A forzar a la humanidad Porque no me la sé toda Pero a la vez Puedo aceptarme a mí Claro Es así Bueno, Cora Qué lindo Todo lo que Hoy nos trajiste ¿Eh? Bueno Me alegro Que les haya gustado Y bueno Esto siempre Es como para que Se empiecen a mirar Y a ver Qué de esto Que sucede en el cielo Me está pasando A mí internamente A los pisianos Tiene que ver mucho Con temas profesionales ¿Eh? Tiene que ver con metas Temas profesionales Que vas a estar revisando Ahí estaremos Ahí estaré Con el lapicito El cuadernito Yo soy pisiana Así que bueno Este Me voy a poner ahí Con el lapicito Y a bajar la ansiedad ¿Viste? Porque ya que decís Que hay que revisar Y que puede pasar Que se retrase Y demás Así que bueno Tomarme las cosas Más tranqui Yo que soy Que ando siempre corriendo Más tranqui No se apresuren No se apresuren Porque uno está ansioso Y Sagitario también Es ansioso Porque quiere las cosas Ya Y bueno Es fantástico Tener ya la fecha Pero Estar abierto A modificar también Bueno María Cora Te mando un beso enorme Recordarnos En los espacios Para encontrarte Bueno En mi canal de YouTube A través de los astros Por Anegroni Y en mi página De Facebook Con el mismo nombre A través de los astros Por Anegroni Bueno te mando un besote Grande, grande, grande Y hasta la semana próxima María Cora Venga buena semana Besito, besito Buena abra Y bueno así Están esos consejitos De María Cora Semanales Son bárbaros Porque ella viene así Bien De ahí Bien en el En el centro Y bueno Te deseo lo mejor Gracias Para este domingo Alba Y también Me imagino que estaremos Las dos Con el cuaderno Revisando Los próximos proyectos Así como Dice María Cora Bueno Uno propone Y Dios dispone Ahí está Así que no podemos decir nada Es así Es así Y bueno Y yo Que no No les comenté Porque bueno Pasa todo tan rápido Tres minutitos Yo sé Les quiero comentar Que bueno La semana pasada El libro de Lenita Yanshi Estuvo presentado En la casa de Mendoza ¿No es cierto? Que ya les voy a contar La próxima semana De qué se trata Y de verdad Es un libro Que yo soy la autora Nació este año En el mes de junio Y entró A varias A escuelas Como material didáctico Es por el bicentenario Del cruce de los Andes Y la protagonista Es una nena Con su curiosidad Con toda su pureza Haciendo preguntas Como cualquier niño Es un cuento Es un cuento Es un cuento muy sencillo Y que a los chicos Les encanta Por los dibujos Por la historia En sí misma Así que bueno Ya les voy a contar Un poquito Así que bueno Feliz De haberlo presentado En la casa de Mendoza De verdad La gente amorosa Nos dieron Ya vamos a ir Con más tiempo La próxima semana Y les voy a dar Un poquitito más de datos Y pueden entrar Elenita Yanchi En el face Lo pueden encontrar Y si no En blogspot Elenita Yanchi libro Que también está Toda la historia Los videos También están Donde participaron Los granaderos Del regimiento De granaderos A caballo De Genanza Martín Que acompañaron En todos los colegios A Elenita En la presentación Y la visita Con los chicos Entraron a las aulas Dibujaron con ellos Los chicos Le hicieron dibujos Amorosos Bueno de verdad Una experiencia Increíble Hermosa Con los granaderos Así que si entran Si 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 entran al facebook Cuando los chicos Enloquecieron Así que bueno Para la próxima semana Más información Que tengan un hermoso Y los mejor Para esos proyectos Y bueno Nos vemos dentro De poquitos días Miércoles Y seis horas Espiritual Arts Un viaje Hacia el centro De nuestro ser Sanando con el arte Talleres de mandalas Arte terapia Escritura creativa Meditación Agenda de actividades En facebook Punto com Barra Espiritual Arts Punto Angie García Flavia Cataneo Numerología Autoconciencia Y autoconocimiento A través de la esencia A través de la esencia numérica Podemos descubrir Dificultades Talentos E introducirnos En comprender Cómo los lazos familiares Intervienen En nuestra vida cotidiana Estudios personalizados Absoluta reserva Contacto Y su difícil Y su difícil travesía Del cruce De los andes Un bello libro Que ha sido incorporado Como material de estudio Y recorrido escuelas Acompañado por los granaderos Del regimiento de granaderos Del general José de San Martín Si deseas adquirirlo Podés solicitarlo a Todas las voces De mi tierra Arroba gmail Punto com Visítalo en facebook Arroba Elenita Y Angie María Cora Negroni Astrología Cartas natales Revolución solar Talleres y cursos Presenciales Y a distancia Visita su fanpage Arroba A través de los astros Consultas Cora Negroni Arroba Hotmail Punto com ¿Querés editar tu libro Y necesitas asesoramiento? Realizamos la impresión De libros Ofreciendo toda la gama De servicios editoriales Cada proyecto Es único Por eso vivimos Cada trabajo Con la misma pasión Y la misma convicción Esa es nuestra forma De trabajar Más información En www.semillacreativa.com.ar En www.semillacreativa.com.ar Blogspot.com.ar O envíanos tu consulta Viaje por americalatina Arroba Gmail.com Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado A CADEMAD De manera acar